Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotras en este webinar, un saludo a nuestras ponentes de esta tarde, las estamos invitando a un webinar muy interesante con un nombre muy largo que me voy a tomar el atrevimiento de leer porque no quiero perderme en su título, es Justicia Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, Reflexiones y Aprendizajes de las Investigaciones desde Euro y Etnico-Raciales. Yo les aseguro que así de largo como es el nombre es de complejo también para nosotras poder hacer este planteamiento, pero desde la Corporación Humanas creemos que podemos con la ayuda y el apoyo de expertas de organizaciones e instituciones que por demás nos acompañan esta noche acercarnos a algunas reflexiones sobre lo que significa. hacer investigaciones en violencia sexual sin perder de vista los enfoques etnico-raciales. Yo soy Adriana Bencumea, directora de la Corporación Humanas y acompañaré la moderación de esta tarde con un panel de lujo en el que queremos compartir con ustedes lo que significan desde la experiencia de cada una de las personas que está acá, pensar en estos enfoques y pensar en estos enfoques y pensar en las reflexiones a partir de los enfoques de género y étnico-raciales. Hay un antecedente que yo no voy a profundizar sobre él porque lo más importante es lo que tienen para contarnos esta noche nuestras colegas, Ochi Curiel, Claudia Arazo, la profesora Estela, Simán Cas, Marlon Acuña y Luzpea Caicedo, pero sí quiero decirles que esta reflexión o esta invitación a discutir sobre estos enfoques y estos aprendizajes era un evento que estaba programado para realizarse en la Universidad de Cartagena, con la ayuda y además con la participación de la profesora Estela, que en todo caso nos acompaña esta noche, con la participación de la profesora Ochi Curiel, que también nos está acompañando en esta tarde de forma virtual y tenía un objetivo concreto y era a partir del informe que entregamos la semana pasada a la Corporación Humanas y las Helenitas González a la Jurisdicción Especial para la Paz, poder desde Cartagena, con mujeres que participaron en este proceso, reflexionar sobre lo que significan estos enfoques en las investigaciones y en los informes de justicia. Humanas contó en este proceso, por fortuna, con la asesoría de la profesora Ochi Curiel, también de una forma muy crítica hacia nosotras, planteando los límites que pueden tener los enfoques étnico-raciales, pero también asumir este riesgo para nosotras sin devolver los aprendizajes y los obstáculos, pues no era posible. Nosotras intentamos ponerlo en el informe, como diría la profesora Rita Segato, no es fácil hablar de las otras, para nosotras es claro que estar en el contexto de Montes de María es hablar de otras, y cuando se habla de otras hay que hablar de distintas discriminaciones, pero hay que tener mucho cuidado, como dice la profesora Rita, de cómo se habla de esas otras. No podemos dejar de nombrar la raza en Montes de María, y bueno, tanto en la investigación, en ese proceso que nos asesoró la profesora Ochi, siempre tener mucho cuidado de nombrar la raza adecuadamente, creemos que no es sencillo, pero que intentamos hacerlo adecuadamente, fundamentalmente porque sin hablarlo sería imposible una investigación en esa región y en este país en general. Con ese antecedente y con esa introducción, las invito entonces a que escuchemos a las invitadas de esta noche, no las voy a presentar a profundidad porque sé que quienes están conectados y conectadas a esta hora, las conocen y por eso están también acompañándonos. Vamos a escuchar primero a Luzpia Caicedo, que es su directora de la Corporación Humanas, que es antropóloga y que también quiere devolver desde la Corporación Humanas, algunos de los aprendizajes, preguntas que tenemos en este proceso de investigación. Luzpia, muchísimas gracias por estar esta noche acá con nosotras y tienes la palabra. Muchas gracias Adriana y muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy para compartir con nosotras algunos de los hallazgos que hemos tenido en este ejercicio de documentación de casos de violencia sexual cometidos en Montes de María. Un agradecimiento muy especial a Ochi, porque ha sido de alguna manera una piedra en el zapato muy importante para nuestra reflexión y una piedra que no solamente nos ha llamado la atención, sino que nos ha apoyado en múltiples momentos a que esta reflexión sea menos básica y un poco más compleja. Sin embargo, este no es un ejercicio sencillo y las dificultades tienen que ver en buena parte con los tiempos y las conexiones que podemos establecer con las comunidades, con las mujeres en particular con las que hemos hecho la documentación. Buena parte del acercamiento que hemos tenido con ellas y de las confianzas que construimos nos han permitido tocar temas muy sensibles como son los de la violencia sexual, pero se requiere mucho más tiempo para poder indagar sobre otros marcadores que recaen sobre los cuerpos de las mujeres, no solamente el de ser mujer, sino el color y la racialización que por ese color hace la sociedad. Nosotras en el primer esfuerzo que tuvimos para hacer una reflexión sobre si ser negra, indígena, blanca, mestiza, generaba algún tipo de agresión distinta, tenía impactos distintos, tenía significados distintos cuando se cometía violencia sexual, fue cuando trabajamos en el informe de Tumaco. Y Tumaco fundamentalmente es un territorio negro. En esta oportunidad trabajamos en un territorio muy mestizado, pero también muy marcado territorialmente, porque fue configurado a partir de una historia colonial que fue expulsando a una población que encontró en Montes de María un espacio de refugio, pero un refugio con marcadores distintos y con razones distintas. Y esa afluencia de personas a Montes de María, de alguna manera, marcó el territorio en colores también. Para las mujeres que entrevistamos, por ejemplo, Ovejas y San Juan Nepomuceno ha sido calificado en Montes de María como territorios blancos o habitados por blancos y María la Baja como territorios negros. Y este tal vez, este hecho, esta configuración particular de Montes de María es muy interesante en términos de las preguntas que hay que hacer. Porque claramente la violencia sexual que se comete contra las mujeres en muchos contextos de conflictos armados han estado dirigidos por el color de la piel de las mujeres. Pero en Colombia esto se entrecruza con otras características que no están únicamente basadas en el color de la piel de las mujeres, ni en la racialización que se hace sobre el color de esas mujeres. Tiene que ver las construcciones de clase que se han hecho, sí, con base en los colores de la población que habita Colombia. Y tiene que ver con el proceso de colonización, con la forma como se instrumentalizaron los cuerpos de las poblaciones indígenas que habitaban este territorio y con la forma como las poblaciones africanas fueron compradas, secuestradas y traídas a Colombia o al territorio que hoy es Colombia para prestar sus servicios, servicios de múltiples formas. Todo el entrecruce que se da entre estas tres poblaciones termina configurando un territorio que hasta 1991 estaba caracterizado por estar habitado en la zona pacífica por población negra muy claramente y en las zonas limítrofes con Venezuela, la Oriloquía colombiana y la Amazonía colombiana con Brasil, Perú y Ecuador por indígenas. Indígenas que ni siquiera fueron reconocidos como habitantes de estos territorios porque al hablar de territorios nacionales se intentó plantear el supuesto que ahí lo que había era trazo y una cantidad de selva que había que domesticar y ni siquiera se reconoció la habitabilidad por parte de sujetos. Ella nos ofrece una posibilidad y es que todo este proceso de mestizaje que hago alusión de manera muy global en el territorio colombiano en Montes de María con unas expresiones muy particulares y configuraron la economía de este territorio y le dieron poder a algunas personas y mantuvieron sin poder a otras personas. Claramente quienes no tenían poder, poblaciones indígenas y poblaciones negras y dentro de estas poblaciones indígenas y poblaciones negras mucho menos poder las mujeres. Pero yo decía al principio que no basta con establecer si hay diferencias por el color de la piel de las mujeres que son agredidas, sino hay otros marcadores que son esos de clase que repito también están determinados por el color de la piel de las personas que han sido clasificadas socialmente por, o que han sido relegadas más bien económica, social y políticamente. Entonces cuando analizamos las formas como estas mujeres fueron agredidas la primera pregunta que hacemos es ¿tiene que ver esa agresión con su color de piel? No siempre, porque en algunas ocasiones esa agresión sexual tiene otro tipo de móvil y tiene que ver con ese territorio que significa para el actor armado tiene que ver con cuál es la posición, dominancia o no que tiene ese actor armado tiene que ver con qué pasa con los intereses económicos que se juegan en ese territorio y con los armados están haciendo apuestas económicas sobre ese territorio y qué es lo que quieren aprovechar de ese territorio. Nosotras en 2009 en la guía que construimos para proponer formas de comprender la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado hablamos de nueve finalidades porque nos parecía que hasta el momento en Colombia lo que teníamos claro era que las mujeres eran un trofeo de guerra o eran un campo de batalla pero no había mucha claridad de eso que significaba en la práctica y cómo así que eran un arma de guerra y lo que veíamos era una cantidad de diferencias en la forma como estas mujeres habían sido agredidas y construimos una tipología y en esa tipología planteamos hoy está mucho más enriquecida de hecho este informe de Montes de María y el que estamos haciendo en Norte Santander nos están mostrando otras finalidades que tienen que ver con los actores que estamos mirando que son FARC y el Ejército Nacional en el 2009 la mayor parte de la información provenía de las agresiones sexuales cometidas por los paramilitares hoy tenemos mayor conocimiento de cuál fue el lugar de las FARC en la violencia sexual y cuáles fueron las formas como las utilizaron entonces en el 2009 hablábamos de violencia sexual cometida con la finalidad de dominar, regular, callar, obtener información castigar, expropiar, exterminar, recompensar y cohesionar las digo muy rápidamente porque lo que me quiero es concentrar en dos dominar, recompensar porque las de dominar y compensar yo creo que sí van a estar muy determinadas por el color de la piel de la mujer y no porque necesariamente haya un interés erótico particular sobre el color que tiene esa mujer y el imaginario erótico del perpetrador sí hemos encontrado que hay una particular concepción de la sexualidad de mujeres negras e indígenas que algunas son consideradas como más fogosas o como que sexualmente podrían producir mayor placer pero esto no necesariamente es lo que está jugando en el momento de una agresión sexual cometida contra mujeres lo que podemos observar es que hay territorios que a nadie le importan y hay poblaciones, hay cuerpos que a nadie le importan entonces y estas son hipótesis de trabajo porque esto todavía no lo hemos podido encontrar de manera detallada pero lo que sí podemos pensar es que por ejemplo en los territorios indígenas hubo en muchos momentos campamentos de actores armados y un uso sexual de las mujeres que estaban ahí ¿por qué? porque ese territorio finalmente a nadie le importa porque esa población que habita ese lugar a nadie le importa le importa sus cuerpos pueden ser apropiados no solamente como una demostración de poder que es la agresión sexual es una demostración de quien tiene la capacidad de coger el cuerpo de alguien y hacer lo suyo independientemente de un ordenamiento y de un ordenamiento moral un ordenamiento religioso esos cuerpos pueden ser apropiados para el disfrute de los combatientes porque sobre esos cuerpos o a esos cuerpos a nadie le importa nadie va a revirar porque ahí haya un uso de unas mujeres o de unas niñas nadie va a pensar que esa es una acción de gravedad entonces en la tipología que nosotros proponemos cuando hablamos de dominar si cabe la pregunta ¿no? sobre quién fundamentalmente se ejercía ese dominio ¿qué es lo que está demostrando ese actor armado cuando está violando? ¿está transgrediendo un orden social establecido o está reforzando ese orden social establecido? ¿qué sería transgredir ese orden social establecido? violar una mujer blanca con un estatus alto no parece ser la mayoría de los casos que hemos conocido no obstante también sabemos que la agresión sexual se declara según la condición social de la mujer que es agredida y en general las mujeres son que tienen menos poder están más cerca más cerca a veces de la denuncia de la violencia sexual ya han perdido un lugar porque la sociedad la ha ubicado en un lugar de subordinado por lo tanto la violencia sexual si ven es una forma en que se refuerza ese mensaje de subordinación finalmente ese lugar ya se habrá perdido una mujer blanca tal vez todavía quiere preservar el lugar que tenía y no va a decir cómo fue degradada por la violencia sexual ese es otro elemento que habría que mirar pero cuando tenemos conocimiento de esas agresiones sexuales hay mujeres que han sido racializadas y hablamos de ese ejercicio de poder lo que podemos es tratar de identificar estoy ejerciendo poder sobre una mujer que finalmente nadie va a reclamar más allá de las fronteras donde estoy ejerciendo el poder recordemos que en todo caso para los actores armados a pesar de que están demostrando el gran poder que tienen hay unas cortapisas recordemos cuando Mancuso empezó a ser interpelado por las autoridades en Norte de Santander porque los cadáveres que se estaban repartiendo por todo el territorio de Catatumbo llevaban a que que algunos actores en el centro estuvieran diciendo oiga allá está pasando algo muy grave y entonces lo que resolvieron fue crear hornos crematorios para empezar a quemar esos cadáveres poder seguir haciendo un ejercicio de dominación a través de ese asesinato pero de una manera pública mal localizada entonces cuando se comete violencia sexual el mensaje es importante mandarlo pero ese mensaje está acotado también porque hay una correlación de fuerzas que permite saber hasta dónde mando el mensaje si hay una violación masiva de niñas y eso trasciende el nivel local llega a voces de otros actores que tienen capacidad de cuestionar esas violaciones van a generarle problemas a los actores armados cuando esas violaciones son masivas sobre cuerpos que no son valorados mujeres indígenas niñas indígenas mujeres negras niñas negras es más probable que no se escale una reclamación social y que esos cuerpos sean abandonados a la suerte del actor armado que está en la zona entonces creo que no sé perdón no estoy controlando mi tiempo como por variar Luz Pia tienes tres minutos para que cierres la intervención bueno entonces un elemento que me parece fundamental que nos da Montes de María que nos hizo pensar Montes de María que todavía no lo tenemos resuelto es ese territorio como está configurado este territorio como ha sido racializado esas personas que habitan esos cuerpos que habitan esos territorios que valoración tienen en el contexto local en el contexto regional y en el contexto nacional y definitivamente las finalidades de dominar y de recompensar sobre la cual no alcancé a hacer ninguna alusión son las que nos van a indicar de alguna manera como la racialización va a poder estar mucho más presente por ese por ese cuidado que el actor armado va a tener de poder ejercer un control un dominio sobre una zona sin que ese dominio conflictos con una comunidad externa con mayor capacidad de intervención dentro del territorio porque en algún momento la escalación de un tipo de delito va a generarle problemas a ese actor armado y va a generar una mirada particular sobre ese territorio ahí dejaría yo por ahora muchas gracias Luz Piedad pues les voy a contar algunas cosas antes de darle la palabra a Marlon primero hay 90 espectadores en este momento en el webinar han recibido saludos hemos recibido saludos de distintos lugares a la profesora Ochicuriel la saluda Glenda Palacio hay saludos desde Barcelona de María del Rosario hay organizaciones de la red de mujeres de paz del Magdalena y bueno ahí están saludándolas y viéndolas desde distintos lugares no solamente de Colombia sino del mundo les voy a ir contando cómo aumenta esto voy a darle la palabra a Marlon no sin antes de plantear como algunos de los elementos dos elementos sobre todo de lo que planteaba Luz Piedad que yo creo que fueron muy importantes en este proceso de Montes de María como ella lo señala y es que decimos muy rápidamente el tema del mestizaje pero por supuesto entendiendo también lo que significa simplemente como dicen en mi tierra despachar diciendo que se es mestizo cuando efectivamente hubo hay unas lógicas de propiedad de la tierra y organización en esa estructura de Montes de María que por supuesto ubica pues aquella aquel lugar del mestizo muy distinto al lugar del negro de Palenque del afrocolombiano de la afrocolombiana o de los indígenas y ahí seguramente en el informe por ser un documento privado por ser un documento legal no podemos profundizar sobre ese tema pero creemos que ahí hay un elemento muy importante sobre es simplemente desconocer la diversidad hablando de mestizaje y un elemento que también aborda la hostilidad que tiene que ver con el autorreconocimiento étnico pues creo que ahí la profesora Estela y la profesora Ochicuriel tendrán muchos más elementos para contarnos lo que para nosotras incluso significó la diferencia entre ser negro o negra en el Caribe y ser negro o negra en el Pacífico que se vio mucho en este proceso en Montes de María porque la lógica del autorreconocimiento es muy difícil nombrarse negra o colombiana es mucho más difícil en algunos lugares y bueno ya seguramente profundizaremos sobre eso Marlon Acuña bienvenido a este webinar para nosotras es muy importante también desde lo que significa la construcción de memoria los informes con un enfoque egiporracial entonces es también muy importante es que está Marlon teniendo un llamado en su oficina Marlon te decía que en el marco de estas investigaciones para nosotras es muy importante también conocer para la construcción de memoria y lo que ha significado el trabajo en memoria histórica este tema de los enfoques técnico-raciales bueno efectivamente primero que todo pues un cordial saludo a las colegas a la profesora Ochi y a la y a humanas por esta invitación y pues sí efectivamente quisiera en estos minutos que nos han seguido al Centro Nacional de Memoria Histórica pues contarles un poco también los hallazgos las lecciones aprendidas y los procesos que hemos venido adelantando con personas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado entonces quisiera arrancar primero contándoles un poco en estos cuatro secciones que he organizado esta intervención primero contándoles un poco como un contexto ¿no? ¿de qué manera el Centro Nacional de Memoria Histórica viene trabajando o evidenciando este tema? y lo primero que habría que recalcar es que a partir de muchísimos enfoques en perspectiva de género cuando el centro empieza a hablar de la violencia basada en género en el marco del accionar de actores armados desde el informe Mujeres y Guerra empiezan a aparecer las voces de mujeres que empiezan a hacer memoria histórica y a decir en el marco del conflicto armado a nosotras nos pasó toda una serie de cosas que no se han dicho tenemos mucho que contar y esos informes se empiezan a convertirse en una especie de parteaguas porque empiezan a salir otros informes como el de la masacre de Vaya Portete aniquilar la diferencia y llegan a ser tantos los antecedentes de violencia sexual en el marco del conflicto armado que a partir del año 14 el enfoque de género del centro dice es importante que especifiquemos la mirada frente al tema de violencia sexual las víctimas han enfocado tanto desde los repertorios de violencia formas reiteradas de violencia que es importante quizás visibilizar o mostrar entonces a partir del año 2014 se crea toda una plataforma de un equipo de investigación para conformar el informe nacional de la guerra inscrita en el cuerpo el informe nacional de violencia sexual y ese informe no obstante a los hallazgos que ya ahorita en la segunda parte les quiero compartir algunas de las particularidades viene a estar acompañado en un segundo momento de una cartilla y ahorita al final les voy a explicar por qué razón el centro de memoria histórica después de publicar el informe nacional Sual decide publicar la cartilla entonces contarles que en ese proceso preparatorio del año 2014 con todos sus relatos de las víctimas de violencia sexual se integra un informe que tiene específicamente 4K específicamente y entrando a un segundo momento pues les quiero contar en clave de hallazgos que encontramos desde la voz de las víctimas de violencia sexual y primero que todo había algo muy claro y es que como bien lo venía diciendo el centro había unos órdenes de género que ya estaban presentes en esos territorios si bien ya había una violencia basada en género este informe empezó a hacer énfasis en algunas circunstancias particulares en las cuales actores armados se ensañaron frente a algunos cuerpos en particular y específicamente esos órdenes de género pues también tenían un contexto es decir si bien los actores armados venían haciendo o ejerciendo formas de violencia había unos testimonios de enmarcar particularmente algunos testimonios donde en particular la violencia sexual se está observada entonces específicamente esos repertorios de violencia estaban marcados específicamente en el pacífico colombiano también en los montes de maría en el valle en antioquia y tienen algunas particularidades y ahí estoy muy de acuerdo ahorita con la intervención que me que me antecedió con el tema de los cuerpos apropiables que es una categoría que tiene el informe y caracterizar la violencia sexual empezó a entender cuáles eran esas características en esos órdenes que llamaban a que hubiesen o que los actores armados entendieran que había unos cuerpos que eran más proclives de ser víctimas de violencia sexual y claramente uno de los primeros llamados que hace el informe en clave de hallazgos es que precisamente son los cuerpos de las mujeres los que de alguna manera más sufren de violencia sexual y son unas mujeres que también tienen unas condiciones particulares como lo advertía la panelista anterior y es que eran unas mujeres que habitaban unos territorios particularmente rurales ¿cierto? pero que también eran niñas adolescentes que también eran mujeres con identidades de género u orientaciones sexuales no heteronormativas también personas o cuerpos con discapacidad y que en este amplio espectro entendíamos como unos cuerpos que eran caracterizados como cuerpos vulnerables ¿sí? precisamente en este informe de violencia sexual algunas mujeres dejaban en claro como algunos repertores de violencia de violación tenían unos discursos o unas intenciones muy particulares explícitas hechas por actores armados por ejemplo la denominada violación correctiva hacia mujeres que se asumían como lesbianas en sus comunidades fue evidente en los testimonios de las víctimas que contaron sus historias para el informe de violencia sexual y además del carácter de la particularidad que tenían esos cuerpos apropiables también de los repertores de violencia ¿a qué me refiero con esto? el trato o las maneras de violencia que atravesaron estos cuerpos fueron de diversa índole pasando por la agresión por las huellas que dejaron en sus cuerpos pero llama particularmente la atención las prácticas específicas de tortura y sedicia que atravesaron esos cuerpos y eso es algo en lo que también las víctimas nos permitieron desagregar o entender con particularidad cómo ciertas características de su fenotipo o hasta de su multiculturalidad les hizo ser vulnerables o sus cuerpos estuvieron sujetos a unas prácticas de violencia en particular voy a poner un ejemplo muy claro en los testimonios de las personas transmasculinas era claro cómo las prácticas de tortura y sedicia eran muy específicas es decir maltratar o exponer simbólicamente las prácticas de violencia de estos cuerpos en vías públicas por largos periodos de tiempo tenían una intención específica y eso era algo que en particular estas víctimas demarcaban también y así con otras con otras víctimas específicamente con este contexto con estos hallazgos las víctimas además de los repertorios de violencia y decirnos cuáles fueron las prácticas y qué pasó con sus cuerpos también nos hablas de las consecuencias que tuvo las violencias por parte de actores armados y esto es bien importante en el informe porque la caracterización de las consecuencias nos permite hablar un poco de los impactos los daños y las afectaciones que son tres categorías distintas que nos permiten entender cómo en el tiempo y en la gravedad de las violencias las víctimas quedaron con huellas que tienen unas diferencias muy particulares o que han marcado sus vidas para el corto mediano y largo plazo y eso ha sido muy importante pues algo en lo que por lo menos para la reparación simbólica de las víctimas cobra todo un acento particular entonces el informe también va a permitir entender bien sea tanto el de violencia sexual como otros particulares entender en detalle un poco las características de esas consecuencias para cada uno de sus cuerpos apropiables ¿a qué me refiero? las huellas de las violencias de la guerra fueron muy diferentes para ciertos grupos de mujeres como también para sectores LGBT o personas con discapacidad pero en particular poniendo el acento también con los temas de la racialización que ahorita al final de mi intervención quiero contarles por qué quedó identificado como un capítulo pendiente que el centro está tratando ahorita estamos adelantando un proceso al respecto además de esas consecuencias que se detallan en diversa índole frente a cómo se afectaron los cuerpos y cuáles fueron las huellas que quedaron no sólo en la memoria sino en los cuerpos de las víctimas también el informe y los varios informes que reúnen estos testimonios de violencia sexual también hablan de unas resistencias de cómo estas víctimas de violencia sexual también tuvieron la capacidad de resistir enfrentar o de resignificar las experiencias de violencia que eso es algo que quizás por el quehacer de memoria o el énfasis que hace el proceso de reconstrucción de memoria de estos hechos cobran su protagonismo también visibilizarlo y a qué me refiero también de las prácticas que han permitido a estas mujeres que han hecho memoria poder trabajar no sólo para su reparación simbólica sino también para reconstruir el tejido social de sus compañeras a qué me refiero hay algo muy particular también de las mujeres que han decidido contar estas historias en estos informes y es que muchas de ellas han venido ejerciendo como un proceso de liderazgo a qué me refiero han venido haciendo un trabajo comunitario que si bien puede ser entendido con un gran énfasis psicosocial ha sido también un trabajo de liderazgo y un trabajo comunitario enfocado a prevenir a atender y hacer un ejercicio de denuncia pública frente a los temas de violencia sexual entonces empresas que participaron de este informe trabajan en varios departamentos de Colombia a favor de estos temas y esa resistencia es además de un trabajo de su visibilidad pública de su denuncia de lo que hacen a través de las organizaciones sociales también se visibiliza con las expresiones culturales o artísticas que han venido haciendo y que les ha permitido resignificar la experiencia de los hechos victimizantes entonces yo creo que con esto paso al tercer momento de esta intervención para contarles un poco las lecciones aprendidas tejiendo ahora un puente entre estos hallazgos del informe y las lecciones aprendidas de lo que seguimos haciendo hoy con estos grupos de víctimas de violencia sexual y digo que tejo un puente porque precisamente reconocer esas resistencias de las víctimas de violencia sexual le ha permitido al centro abrir unas canales unas puertas o unas ventanas para fomentar un poco estos trabajos de la reconstrucción del tejido social una de esas primeras lecciones aprendidas que quisiera recalcar la tarde de hoy tiene que ver un poco con las iniciativas de memoria histórica las iniciativas de memoria histórica han venido haciendo una plataforma a través de las cuales las víctimas de violencia sexual puedan trabajar de manera comunitaria y colectiva para poder ofrecer a la opinión pública un producto de memoria histórica que el repare simbólicamente voy a poner un ejemplo muy puntual que precisamente el día de ayer en otro conversatorio compartíamos con mariluz una mujer que ha sido abanderada a los temas de violencia sexual en antioquia que fue una de las primeras iniciativas de memoria exitosas con las que trabajamos que se llamó la publicación el vuelo del fénix el vuelo del fénix se convierte en una colección de escritos por mujeres víctimas de violencia sexual a través de la cual se busca no solo visibilizar sino contarle y trabajar de manera pedagógica con estas mujeres para que a través de la literatura se crea una para resignificar todas las experiencias de violencia sexual además del vuelo del fénix otras experiencias son por ejemplo las obras de teatro que algunas víctimas también han ofrecido en algunos territorios para poner el tema de denuncia o de la prevención en sus comunidades además de la memoria otras las lecciones aprendidas y que a esto me refería hace unos minutos atrás tiene que ver con un proceso actual que adelanta el centro y es un proceso de la escritura de unas crónicas que específicamente pone un énfasis en la experiencia de mujeres afrocolombianas víctimas de violencia sexual como les decía antes esta iniciativa del centro tiene toda una razón de ser que precisamente en la construcción del informe vimos que muy pocas mujeres afrocolombianas participaron pero nos empezaron a dar unas pistas muchas de ellas dijeron en los talleres de memoria lamentamos que de momento otras compañeras no estén aquí porque ellas tienen mucho que contar sería muy importante que aunque sabemos que el informe en aquel momento se estaba cerrando el informe muchas de ellas nos dijeron vuelvan al territorio tenemos mucho que contarles queremos decirle que las mujeres negras así nos lo decían tenemos otras particularidades y muchas cosas que decir tres minutos para que cierres listo muchas gracias nos invitaron entonces estas mujeres a que desde el año pasado pudiéramos reunirnos con ellas para pensar un poco bueno cuál sería ese carácter diferencial abrir la puerta para que desde el quehacer de memoria ellas nos cuenten o nos permitan acceder a sus historias de vida y en eso es lo que estamos el día de hoy compartirles que estamos escribiendo unas crónicas que lo que buscan es contribuir a la reparación simbólica de estas mujeres estamos trabajando con un grupo de siete mujeres a través de procesos de memoria que involucran la entrevista individual y los talleres de memoria en sus territorios y comunidades de origen esperamos que este proceso de la elaboración de estas crónicas lleve a la publicación de un texto finales de este año que va a ser validado y trabajado con las comunidades de origen porque la idea es esa que fruto de este proceso de reparación y unificación involucre la participación activa de ellas y la visibilidad de estos productos con sus comunidades entonces dejaría por ahora algo muchísimas gracias muchísimas gracias Marlon bueno sigue creciendo el webinar hay más o menos 100 personas conectadas en este momento quiero saludar nos mandan un saludo desde la red departamental de Morechocuanas a Niña Teresa y a todo el equipo de la red en el Chocó un abrazo con la red también hemos aprendido mucho de estos temas Yamiris de Las Helenitas que ha sido nuestra aliada en la presentación de este informe María Cristina de Neiva que también nos saluda así que muchas gracias hemos escuchado para quienes apenas llegan a este webinar a Luzpia Caicedo y a Marlon y a Marlon y a Marlon Acuña Memoria Histórica que ya han llegado preguntas Marlon porque como bien sabrás sobre los informes de Memoria Histórica hay preguntas sobre los enfoques sobre las cifras entonces bueno será importante para el cierre que puedas por lo menos yo quiero darle la palabra a la profesora Estela que me alegra muchísimo encontrármela en este webinar que haya aceptado por su experiencia por su trabajo por su formación profesional y también por pues ha sido una colega con la que he podido conversar sobre estos temas de manera muy rica porque no podría decir solamente muy interesante sino de manera muy entretenida entonces muchas gracias por estar aquí y es para nosotras muy importante las reflexiones desde su lugar en la academia y en la investigación sobre cómo estos enfoques pueden aportar realmente a investigar que marquen realmente la realidad de lo que significa dar cuenta de las opresiones sin perder de vista seguramente los lenguajes jurídicos sobre los daños pero también reconociendo además esos otros enfoques que muy fácilmente las investigadoras que llegamos de fuera o blanco-mestizas perdemos en el camino por nuestro lugar seguramente de clase por nuestro lugar de raza así que profesora muchas gracias profesora por favor nos prende el micrófono que no la estamos escuchando muy buenas tardes mucha Adriana por la invitación me une también el mismo aspecto hacia ti y agradezco a la corporación humana también por esta intervención por esta invitación y un saludo pues también a quienes nos están escuchando esta tarde y particularmente a la profesora Ochi Curiel y a quienes me acompañan en el panel de la tarde de hoy el lugar de donde quiero enunciarme en las reflexiones que quiero compartir en torno a los aprendizajes que he tenido también en el feminismo porque es un aprendizaje permanente y eso no tiene que interpelar también nuestras propias experiencias vitales como mujeres negras en el Caribe colombiano pero eso no quiere decir que quienes estén trabajando estas temáticas desde su lugar como blanca y o mestiza pues no tienen también la posibilidad de plantear ejercicios teóricos y de aprendizaje de la investigación que nos permitan entender que las entender se ha generado la memoria histórica investigación histórica sobre la violencia sexual contra las mujeres en América Latina Colombia y el Caribe en esa región de la cual hacemos parte entonces quiero hacerlo desde mi lugar de enunciación también como historia es la disciplina en la que me desempeño y referirme fundamentalmente a los ejercicios de memoria histórica e investigación histórica de la violencia sexual contra las mujeres en América Latina Colombia y el Caribe que implica definirse desde un posicionamiento histórico desde donde debemos entenderlo cuando se asumen categorías conceptuales en las que ustedes invitan en el panel de hoy tales como raza y género que también implicaría la noción por supuesto de clase sugiero como integrador y problematizador de esas nociones un posicionamiento ético y político y fundamental desde el feminismo decolonial reconociendo como bien lo plantea Ochi Curiel que nos acompaña esta tarde la invisibilización del feminismo de América Latina y el Caribe procesos de colonización y la colonialidad histórica tanto desde las teorías como desde las experiencias o prácticas políticas que se han producido en las especificidades de nuestros territorios y me parece vital situarlo histórica teórica y políticamente desde esta perspectiva autónoma y radical porque nos articula o implica la raza y la clase y la sexualidad como pilares centrales para comprender las regiones particulares como lo es América Latina y el Caribe entendiendo por descolonización todos estos procesos que se dan derivados de la dinámica de la independencia y la configuración de los procesos republicanos como también de las ideologías de descolonización que ello lleva también consigo no solamente en Latinoamérica sino también en el continente africano o en las importantes áreas de Asia del Pacífico como también todo el Gran Caribe desde esta perspectiva que imbrica la etnia la clase y la sexualidad como pilares centrales nos permite complejizar entonces el análisis elaborado también por Aníbal Quijano en su texto de la colonialidad del poder donde igual que la raza el sexo y el género son utilizadas también para jerarquizar e imponer la dominación colonial del mismo modo esa se ha unido inseparablemente también al del trabajo como también lo anota Quijano sexo y género están estrechamente relacionados a ambas categorías configurando una división sexual y racial del trabajo en la cual las mujeres esclavizadas en el contexto por ejemplo del peor por un lado cumplir con las tareas domésticas en tanto mujeres y del otro lado desarrollar cualquier tipo de trabajo pesado siendo consideradas recientemente fuertes en su posición racializada tal como lo señala la historiadora Inidida Morales Villeda en un lado del vestuario de los enseres hasta el acicalamiento de sus propietarios incluida la crianza en el orden de productivo debía desempeñar las múltiples funciones determinadas por su ubicación espacial en las áreas urbanas o rurales en este último caso de acuerdo al modo de producción regional sus oficios fluctuaban entre la ganadería la agricultura la minería o la combinación de dos o más de estas actividades en términos concretos la esclava debía acatar sin reparo las órdenes y satisfacer los caprichos de sus propietarios mostrando obediencia gocilidad y eficiencia sumadas a estas virtudes la juventud la fortaleza física y la fertilidad configuraban el estereotipo de la esclava ideal ideado y difundido por el sistema social en el que estaba inmerso el régimen esclavista este entregue de sexo género o raza garantizó además el sostenimiento de una estructura social y jerárquica a través de la racialización para establecer el control sobre la reproducción y el comportamiento sexual de las sujetas en tanto subordinadas así la libertad sexual fue permitida a los varones europeos a través de la prostitución en Europa y la violación a las mujeres colonizadas y esclavizadas en América en contraste con la fidelidad como imperativo para las mujeres blancas con el fin de garantizar la reproducción de la posición social y racial de sus esposos y la disponibilidad sexual esperada en las mujeres racializadas que vamos a ver la categoría en estos informes del centro de memoria histórica como estos cuerpos son vistos como disponibles no sexualmente el pensamiento moderno europeo al posicionar a los sujetos entonces colonizados y esclavizados en el lugar de lo primitivo y lo salvaje les atribuye una serie de imágenes sobre su sexualidad equivalentes equivalentes proceso que ha sido llamado sexualización de la raza por Peter White donde los indígenas también fueron pensados como femeninos o hemafroditas con penes enormes y enormes pechos vertiendo leche y una sexualidad desbocada explosiva y peligrosa y los hombres y mujeres negros fetichizados como sexualmente agresivos y perversos así la construcción de la imagen de mujeres negras hipersexuadas y asociadas con la animalidad las despoja también de su condición humana y cercanía con el modelo dominante de femenidad justificando así con total impunidad la violación de la cual fue usada entre otras cosas como un arma de represión contra ella y de agresión también contra los hombres subordinados ante las acciones de resistencia que realizaba como lo documenta Ángela Dey propiciando además la reproducción forzada y mercantilización de sus hijos e hijas como manos de obra esclava estas representaciones y prácticas productos de la colonialidad como la división sexual y racial del trabajo trascienden los sucesos históricos de la colonia por supuesto para impactar en nuestros días el orden social económico y político colombiano en el cual la población afrocolombiana ocupa una posición de desventaja porque es el escenario en el que yo he venido trabajando y donde en particular las mujeres negras afrocolombianas enfrentan diferentes formas de desigualdad social como resultado de la construcción colonial de la categoría de mujer negra este discurso colonial adicionalmente atraviesa el proceso también de construcción de la nación y de la ciudadanía de las identidades individuales y colectivas de hombres y mujeres en las diferentes regiones de nuestro país y territorios perpetuando además sobre estos grupos de imágenes racializadas y sexualizadas que sobre ellas y ellos no solo han sido incuestionables en la configuración de las construcciones de nuestra república durante el siglo XIX sino que también fueron incorporados los debates eugenésicos de la primera mitad del siglo XX y que deben servir para mí como historiadora de marco explicativo y conceptual para comprender la perpetuación como producto de la colonialidad del racismo estructural y la discriminación racial como sistema como el patriarcalismo y la heteronorma que se ponen de presente sobre las múltiples violencias sobre los cuerpos como los territorios desde nuestras regiones donde se da la presencia no solo de estas corporalidades negras sino también indígenas y justificar un continuum de violencia que debe ser comprendido en los actuales ejercicios investigativos de memoria histórica como de investigación histórica tendientes a exigir desde las organizaciones de base fundamentalmente de mujeres una justicia que fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado agravados también por el continuum de violencia que algunas pudieron experimentar más allá de los grupos armados por sus propios familiares insisto ahí insisto que hay un capital histórico de violencia sexual legitimado desde la matriz de la colonialidad sobre esos cuerpos y territorios que es necesario contemplar en esos ejercicios de memoria como también de investigación histórica para que la memoria histórica de la violencia sexual sobre las mujeres desde esta perspectiva teórica sea realmente transformadora es necesario entonces para mí conectar aquella que ocurre con el marco en el marco del conflicto con las que han sufrido las víctimas en su cotidianidad e históricamente como producto de la colonialidad avanzando en la comprensión de las relaciones sociales entre ambas impulsando desde ese discurso el cambio de los arreglos de género que las han hecho posible y a las cuales se refería quien me antecedió en la presentación del centro de memoria histórica investigaciones históricas para mí que den cuenta de ese contexto explicativo y permitan leer los archivos coloniales de modo distinto por ejemplo los archivos de mujeres negras y mulatas como indígenas zambas que fueron acusadas de herejes y brujas en los vicios inquisitoriales cuando practicaban la curandería o sus saberes articularos a su universo cultural que fueron utilizadas desde la enajenación de su condición humada por los colonizadores como reproductoras de la mano de obra esclava y sometidas a torturas y violaciones sexuales por sus amos un proceso de memoria histórica entonces quiero cerrar para ya para terminar con varias recomendaciones la primera que implica que necesariamente debe centrarse en la voz de las víctimas en la voz de las víctimas y privilegiar su interpretación sobre las condiciones de la posibilidad de violencias sexuales ocurridas sobre los hechos mismos su impacto y la forma como los afrontan teniendo en cuenta por supuesto los territorios que están atravesados por dinámicas económicas sobre cuerpos que no importan pero los territorios importan porque son estratégicamente económicamente despojables y en ese sentido es importante también analizar las improntas de violencia sexual desde una lectura histórica en consecuencia debe procurarse también un trabajo de campo profundo para explorar de cerca las historias de vida las interpretaciones sobre los lugares las formas y los afrontamientos y por tanto privilegiar el trabajo etnográfico o trabajos de campo prolongados para entender la violencia la cotidianidad y las experiencias vitales de quienes las sufrieron me parece importante que desde el centro de memoria se destacara la necesidad de incorporar los relatos de la producción literaria pero también es importante y el arte pero desde las necesidades de las víctimas y de los intereses que ellas tienen para narrar sus historias desde diversos canales y por último la tercera y última sería el ejercicio de memoria histórica implica también procesos de esclarecimiento debe además de dar privilegio a las voces de las víctimas necesariamente implica la contrastación de información con otras fuentes tanto primaria y secundaria y la explicación de los hechos de violencia sexual por qué ocurrieron y su relación con el conflicto armado en este contexto entonces el hecho de la violencia sexual marca el relato de forma más profunda en tanto que hay interés por reconstruir los hechos con la intención de esclarecer la complejidad de estas vulneraciones entonces eso pues eran como algunas de las recomendaciones finales que quería señalar en esos informes de esclarecimiento me parece importante el procesamiento de cifras en torno a la violencia sexual porque estas ayudan a entender con mayor magnitud el hecho violento muchísimas gracias profesora Estela pues también para usted ya hay preguntas también saludos la saludó tanto a la profesora Ochi como a usted Daniela San Juan también hay preguntas concretas sobre los enfoques y cómo también además del enfoque el microracial empezar a pensar en los enfoques de coloniales en las investigaciones entonces bueno creo que nos va a hacer falta tiempo para que ustedes puedan responder las preguntas que en últimas serán los 52 minutos de este webinar hay más de 100 personas 110 personas conectadas en este momento profesora no doctora Claudia Heraso usted que viene del sistema de defensa de la jurisdicción especial para la paz digamos que las investigadoras pero también las abogadas feministas hacemos un esfuerzo en nombrarlo bien en intentar avanzar sobre poder ver más allá del hecho victimizante de la violencia sexual en los contextos de las víctimas lo que eso tiene que ver con su lugar de clase y de raza nosotros en el informe por ejemplo poníamos que las mujeres habían sido expropiadas de su territorio incluso el territorio de su cuerpo pero también nos preguntamos mucho y esa es también la invitación que le hemos hecho a usted cómo impactan estos enfoques etnico-raciales en lo que significa un sistema digamos el sistema de defensa o cómo impactan estos informes estos enfoques en estos informes para lo que son la defensa de las víctimas la representación de las víctimas como ese proceso que también es jurídico y que lo jurídico no se aleja digamos de estos enfoques y seguramente por alejarse de estos enfoques es que se pierde mucho solamente contacto con las víctimas sino además mucho de los daños que tendríamos que tener en cuenta en estos contextos entonces esa es la invitación para usted en esta noche que pueda contarnos desde su lugar desde el sistema de defensa y representación de las víctimas estos informes cómo impactan realmente en estos procesos de defensa y representación de víctimas bueno Adriana muchísimas gracias por la invitación y el sencillo reto que me impones con tu pregunta muchísimas gracias a las panelistas al panelista que me ha antecedido y a todas las más de 110 personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos muchísimas gracias como bien lo mencionas hago parte estoy a cargo de la representación jurídica de las víctimas en la secretaría ejecutiva de la jurisdicción es decir aclaro no hago parte de la magistratura hago parte de la secretaría ejecutiva que es el apoyo misional de la magistratura y mi función es velar porque haya garantías de representación que ofrezca el servicio de representación jurídica de las víctimas incorporando los enfoques diferenciales como ustedes saben los informes son la puerta de entrada y así lo ha dicho así lo dicen las normas que le han enviado a la jurisdicción y así lo ha dicho muchas veces la magistratura en cada salida pública pues este sistema no está pensado ni diseñado para la recepción de denuncias individuales por lo tanto es el informe ese proceso de construcción colectiva de una situación la puerta de entrada a la jurisdicción especial para la paz así que lo primero que debo decirles es saludar la iniciativa saludar el esfuerzo enorme que implica para las víctimas sus procesos organizativos y las organizaciones de apoyo la elaboración y presentación del informe parece supremamente valioso más en estos tiempos también comentarles que para la jurisdicción está dentro de sus normas y de su reglamento incorporar los enfoques diferenciales en particular el enfoque étnico y el enfoque de género es muy relevante tanto así que desde su misma conformación la jurisdicción especial para la paz ha dado muestras de esa importancia visibilización de los enfoques diferenciales tenemos más de cuatro magistrados y magistradas pertenecientes a pueblos afrocolombianos cuatro más pertenecientes a pueblos indígenas tenemos dentro de la magistratura magistradas particularmente que se han reconocido por su activismo en defensa de los derechos de las mujeres por lo tanto en este momento la jurisdicción cuenta dentro de sus comisiones regulares con una comisión de género y una comisión étnica buscan trazar lineamientos de acción a toda la magistratura que impacte toda la acción tanto de la magistratura como de la UED y de su secretaría ejecutiva en razón a la incorporación de los diferenciales en su labor y particularmente de estos que les insisto son de gran también mencionarles que para la jurisdicción y particularmente para la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de los hechos y de las conductas es el nombre largo de nuestra sala corazón nuestra sala madre está el tema de la violencia sexual si ustedes han podido consultar la guía para la presentación de informes que está disponible de la jurisdicción allí precisamente la jurisdicción la sala hace recomendaciones en razón a presentar información que pueda dar cuenta de la y dentro de esa práctica esas prácticas de violencia sexual no solamente se encuentran las agresiones sexuales con penetración también se reconoce la esclavitud sexual se reconocen las prácticas sexuales sin penetración no sean consentidas la esterilización forzada o la anticoncepción forzada se reconocen como varias categorías y también esta guía de presentación de informes refiere particularmente ejemplos de cómo poder demostrar ese nexo causal que es la gran dificultad del gran reto que existe de poder encontrar poder demostrar el nexo causal entre la violencia sexual y el conflicto armado o sea que esa violencia sexual pueda ser relacionada de manera directa o indirecta con hechos de conflicto armado y para eso es muy importante que los informes den 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 cuenta de todos esos elementos que pueden permitir hacer esa relación encontrar ese nexo causal entre la violencia sexual y el conflicto armado tanto en esa guía por ejemplo ustedes van a encontrar cuáles son los requisitos básicos de un informe un informe es un relato de hechos en el que debe identificarse a quien lo presenta a las víctimas y los lugares donde ocurrieron los hechos tal vez puede ser una descripción muy básica de un informe pero la sala nos indica debo subir así que espero que esté mejor entonces esa es como la estructura básica de un informe pero también pero eso pues quisiéramos que no va a ser posible que que se descubran sin la información sin la información que tienen las víctimas que son la fuente más importante en estos procesos de investigación y sobre todo en estos crímenes de sistema en estos macro criminalidad que son de competencia de la jurisdicción entonces la misma guía indica cuáles son esos como elementos adicionales que pueden que es ideal que sean incorporados en un informe y allí está por ejemplo un análisis de contexto los elementos de contexto y yo creo que todos los elementos que ha dado la profesora Estela por ejemplo para poder evidenciar la relación que existe entre una condición sexual una condición racial un territorio una estructura garcal discriminadora racista han sido realmente motores promotores de hechos de violencia como la violencia sexual identificar a través de los informes hechos representativos que puedan ser ejemplificantes de un patrón de conducta es la manera en la que sin tener la capacidad muchas veces de poder investigar todos y cada uno de los hechos puedes dar a través de un ejemplo herramientas que permitan esa esa conclusión que queremos que llegue a la que queremos que llegue el operador judicial y es que este es un hecho que no es aislado que no se trata de una manzana podrida que no se trata de algo descontextual o por fuera del conflicto o sin relación con el conflicto sino que por el contrario todas estas herramientas y elementos nos llevan a poderlo conectar también para los informes es muy importante que se revele releve y relieve el perfil de las víctimas quienes son las víctimas con todas las particularidades de las mismas su condición de género sexual su identidad su condición racial su pertenencia étnica su edad su lugar en la comunidad su liderazgo su edad que pueda ser relevante y significativo para poder descubrir y evidenciar patrones de igual manera avanzar en la identificación de los responsables o dar todos los elementos posibles para la identificación de los responsables es muy importante dentro de los informes y eso sabemos de lo que puede significar sobre todo frente a actores armados como un mecanismo de impunidad hicieron uso del anonimato de ocultar sus insignias o de ponerse alias apodos como sea para ocultar su verdadera identidad pero podemos avanzar a través de la identificación de la estructura de la de la forma de acción o de actuación de la estructura de los territorios donde hacía presencia la estructura del tamaño de la estructura de la información que tengamos y que podamos entregar de la estructura también es muy importante que se pueda acompañar la información que se entrega de toda la otra información que la puede soportar tanto las declaraciones de las víctimas sus informes que insisto son la fuente más valiosa con la que se cuenta generalmente para la investigación de estos temas pero también con otras fuentes y yo creo que en los informes en los informes ante la jurisdicción es una oportunidad para recoger todo ese trabajo que durante décadas las organizaciones sociales hicieron para construir información de prácticas de violencia en los territorios ese informe de la comunidad ese informe de la organización ese informe incluso de una entidad de una autoridad de la defensoría del pueblo o cualquier otra esos informes que se presentaron a los organismos internacionales esos informes que presentaron organizaciones internacionales pueden ser en este momento de gran valía para esos informes así de que contándoles un poco cuál es como la estructura de un informe lo que debe contener un informe que estoy segura que este informe que han entregado el viernes tiene eso y aún más puedo responder a la pregunta inicial para nosotros en el SAT el informe es la guía y la ruta de la participación de las víctimas en el proceso judicial teniendo construido un informe sólido un informe con contexto un informe con víctimas identificadas con perfiles claros de los victimarios con patrones identificados de acción muy posiblemente tenemos muchas más herramientas para poder participar en las etapas abiertas en la jurisdicción para las víctimas podemos tener muchos elementos para responder a las versiones de los comparecientes y cuestionar sus versiones tendremos elementos para presentar las observaciones para intervenir en una audiencia pública de reconocimiento de verdad y cuestionar o refutar o complementar la información que está otorgando a la jurisdicción victimario como saben este proceso este proceso en la jurisdicción garanta que comparece medidas sancionatorias no restrictivas de la libertad siempre y cuando su compromiso para el esclarecimiento de la verdad sea pleno tener tener que la jurisdicción tenga a través de los informes herramientas que le permitan controvertir el dicho de los victimarios es supremamente valioso para poder establecer si es que dicho esa entrega de verdad que está haciendo el compareciente es realmente plena y lo hace merecido de las medidas sancionatorias no restrictivas de la libertad que tiene contemplada la jurisdicción o por el contrario no también ese informe nos puede permitir o debe evidenciar el daño que ha sufrido la comunidad el daño que ha sufrido además con un enfoque diferencial el daño que se vivió por parte de las mujeres el daño que se vivió por parte de las comunidades étnicas el daño que se vivió por ser niñas adolescentes poder identificar los daños en la dimensión de quien los sufrió incorporando los enfoques de quien los sufrió eso también nos permite construir al momento de la presentación de las propuestas de reparación iniciativas propias o observaciones a las iniciativas que están presentando los comparecientes por supuesto eso también un buen análisis de contexto va a permitir a la jurisdicción tener herramientas para decretar medidas cautelares hacia una familia o una comunidad que esté interviniendo en el proceso ante la jurisdicción si con ese contexto estás evidenciando que las condiciones de seguridad o de inseguridad persisten que la violencia estructural atrevimiento por llamarlo de alguna manera a prestar su relato a la jurisdicción le va a permitir a la jurisdicción decretar medidas cautelares como medidas de protección por supuesto la presentación de observaciones finales ante la sala de reconocimiento y la va a dar las herramientas ese contexto ese análisis completo en los informes le va a dar elementos y herramientas a las víctimas para presentar los recursos a que haya lugar frente a las decisiones que la jurisdicción pueda tomar si considera que no están escuchando de manera adecuada su versión su relato previsto y presentado sé si con ello puedo dar respuesta a tu pregunta Adriana y pues dispuesta a los complementos que se requieran muchas gracias muchas gracias doctora Claudia Araso decirle que bueno hay también ya preguntas en el webinar seguramente algunas a las que usted no podrá referirse hay por ejemplo una pregunta que es muy interesante pero supongo yo usted lo dirá no será posible hablar de ella y es si en los patrones de acción de la fuerza pública se puede ver un patrón de discriminación racial que creo que eso es marco de investigación de la jurisdicción especial para la paz pero bueno ya ahorita en el marco de las preguntas podremos hablar miraremos porque hay otras preguntas no crea que se va a liberar del marco de las respuestas porque a todo a todas las que están participando ya les han llegado algunas preguntas muchísimas gracias por la participación por la hora llevamos un poco más de una hora y se ha mantenido la participación en 110 personas creemos que es también como lo decíamos en otro momento el interés sobre el tema la pregunta también la pregunta sobre si las feministas y las organizaciones lo estamos haciendo bien y es muy importante siempre tener la pregunta porque también nos permite a nosotras hacerla y seguir reflexionando como dice el marco de este evento bueno le voy a dar la palabra a Ochi Curiel que no necesita ninguna presentación que todas y todos los que están aquí conectados saben quién es por su lugar como investigadora como profesora como activista pero aquí fundamentalmente por todos sus aportes en estos temas de cómo pensarlo de cómo hacerlo y unirme Ochi a los agradecimientos que también te daba Luz Piedad porque para nosotras sí fue muy importante contar contigo en este proceso seguramente fuimos a veces muy malas alumnas pero lo más importante es que tenemos claro que seguimos aprendiendo y que esperamos haberlo hecho bien fundamentalmente para las víctimas así que muchas gracias y nuevamente escucharte será un placer bueno gracias a todas sobre todo a las humanas por la invitación quiero mandar un saludo a todas primero a mis colegas que están compartiendo este webinar como vamos a decir ahora para compartir este tema que es importantísimo es clave yo creo para pensar una verdad pero además quiero saludar a todas las personas que están conectadas esperando que estén bien de salud con ánimo frente a esta tragedia que tenemos así que es importantísimo mantener por lo menos la energía mínima en esta situación quiero decir que además de profesora a mí me interesa mucho insistir que soy una feminista feminista decolonial porque es lo que es lo que fui primero y fue lo que me llevó a la academia a hacer un pensamiento crítico y yo creo que eso es muy importante y cuando digo feminista decolonial significa que soy antirracista que soy antisexista antiterosexista anticlasista y autónoma eso es eso es clave para poder entender lo que quiero hablar hoy entonces yo creo que las preguntas que nos tenemos que hacer fundamentalmente es qué es investigar parecería una cosa muy simple pero que es muy compleja ¿no? y qué es investigar significa también otras preguntas claves que es para qué quiero investigar ¿no? qué busco con investigar y aquí la documentación digamos la entro como parte de un proceso de investigación por tanto cuando nos estamos preguntando para qué qué cómo lo vamos a hacer pues es una cuestión política no es sencillamente un método y a partir de ahí es lo que quiero compartir con ustedes hoy y a propósito de eso qué investigamos o qué tipo de verdad queremos develar de esa verdad que hemos insistido quienes estamos buscando la paz en este país cómo es que queremos la verdad ¿no? porque la paz decimos con justicia social pero qué significa la justicia social para buscar una verdad sería una otra pregunta digamos interesante ¿no? entonces por ejemplo yo creo que Estela avanzó muchísimo en parte de las de los análisis que yo quería hacer por tanto me lo voy a brincar a ver si gano un poco de tiempo pero solamente retomar de lo que ella dice que es importante entender la colonialidad lo que es la colonialidad en el sentido que comienza con la colonización pero que hoy todavía esa jerarquía que se crearon de a quienes se le consideraba humanos y no humanos esa jerarquía raciales sociales sexuales heterosexuales todavía permanece ¿no? o sea esa continuidad yo creo que es muy importante y una de las en esta continuidad y en ese digamos en ese análisis sobre el enfoque diferencial yo quisiera colocar aquí un análisis que poco se hace a nivel general con excepción de la gente que estamos muy metidas en el tema del feminismo de colonial o el proyecto de colonial y es entender lo que es el Estado es decir yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es historizar el Estado porque el Estado más allá de las disputas que haya más allá de que si la gente buena onda si trabaja ahí o no es una de las instituciones de la colonialidad es decir es la expresión fundamental de lo que es la modernidad occidental articulada capitalismo colonialismo es decir es ahí que se que se gesta fundamentalmente además de otras relaciones sociales ese paradigma de la modernidad que es el hombre blanco católico adulto centrado heterosexual etcétera con una racionalidad que aparentemente es moderna y liberal por tanto es importante saber que cuando estamos hablando de enfoque étnico racial tenemos que entender su genealogía la modernidad occidental es decir también esa colonialidad que venía hablando Estela define quiénes son ese paradigma y todo aquel y toda aquella que no es ese paradigma que es hombre que es blanco que es heterosexual que es adulto céntrico se considera como el diferente o la diferente ahí están la gente negra la gente indígena las mujeres los gays los trans la gente empobrecida los discapacitados es decir y es a partir de ahí de esa diferencia o sea de esa relación de poder que entonces se crean aquellos que necesitan ciertas políticas con un enfoque diferencial por tanto el enfoque diferencial es también un asunto racista y ahora lo voy a poder explicar un poco más ¿por qué es racista? porque eso no quiere decir que no es importante en los informes que estamos haciendo voy a hablar sobre eso es racista porque sigue todavía asumiendo que hay un tema que es el válido de la modernidad que es ese paradigma que yo acabo de describir fíjense que muy difícilmente se hace un enfoque diferencial para los hombres un enfoque diferencial para la gente heterosexual para la gente blanca es decir es para todo aquello que se ha producido como lo otro o se ha producido como lo diferente ¿no? y eso tiene que ver con la historia del derecho la historia del derecho más allá de que lo utilicemos digamos como Estado que se entre en el marco de disputa pues los derechos también tienen una historia y por eso es importantísimo el llamado que hace Estela a historizar cómo fue la historia de los derechos que hemos llegado digamos a los derechos humanos ¿no? que fundamentalmente tiene que ver con la lógica de las geopolíticas que se instala en la modernidad occidental donde se le dan derechos a aquellos supuestamente que no lo tienen pero que el paradigma de la modernidad continúa y a eso yo le quiero sumar un asunto muy importante a una pregunta y es ¿esta lógica de los derechos humanos que se han utilizado por parte de las instituciones de los movimientos sociales realmente han acabado con las dominaciones fundamentales como el racismo el sexismo el heterosexismo mi respuesta es que no ¿no? eso significa entonces que profundizar sobre la modernidad colonialidad y ese paradigma significa digamos también problematizar y complejizar los límites de lo que significa el enfoque diferencial ¿no? entonces por ejemplo en general cuando una ve muchos informes sobre informes o narrativas o lo que sea sobre el informe perdón el enfoque diferencial se limita muchas veces al tema de las identidades ¿no? o de las diferencias raciales y eso es como si fuéramos a hacer una cuestión descriptiva por ejemplo de cuántas mujeres negras había de cuántas mujeres indígenas para hablar de una lógica de interseccionalidad liberal en el sentido de que estamos hablando estamos reconociendo que existen mujeres indígenas negras que existen lesbianas etcétera pero el marco general continúa es decir y voy aquí a poner el tema del género que me ayuda mucho también a entenderlo por ejemplo cuando se va a hablar de enfoque de género a pesar de que ya muchas feministas hace tiempo estamos diciendo el género es una categoría limitada para poder expresar o para poder profundizar sobre la diversidad de las experiencias de las mujeres en la mayoría de los casos el enfoque de género sigue siendo central es decir son las mujeres entonces se dice mujeres negras mujeres indígenas mujeres lesbianas pero eso limita digamos a conocer las relaciones mucho más profundas como el tema del enfoque diferencial o el enfoque de la sexualidad etcétera etcétera el enfoque técnico racial se inserta digamos en esa perspectiva que por un lado busca reconocer esos y esas diferentes a esos que han considerado se han considerado otros y otras pero no cuestiona suficientemente las bases por las cuales son producidos esos diferentes ¿no? y yo siempre digo ¿por qué la gente por qué existe la gente negra? porque fue producida por el racismo ¿por qué existe la lesbiana? porque fue producida digamos por el heterosexismo más allá de que esa categoría la utilicemos para la coalición política ¿no? entonces y dentro de eso ¿cómo se entiende raza y cómo se entiende la etnicidad? ¿no? parecería que quienes tienen quienes son racializados y quienes tienen etnicidad entonces son esos diferentes es decir esos que son considerados como grupos particulares ¿no? entonces cuando se dice enfoque étnico racial necesariamente se está pensando en esta lógica en mujeres indígenas en mujeres negras ¿no? porque eso ¿por qué? y es la pregunta ¿por qué estos grupos particulares han sido en general pensados como una cultura particular? es decir parece que solamente son culturas parece que la nación o los mestizos que digamos significa la mayoría de este país no solamente en términos numéricos sino la representación de lo que es este país es blanca mestiza ¿no? parece que tampoco son etnisados y esa particularidad busca fundamentalmente mantener a esos particulares en ese lugar digamos de discriminación exclusión etcétera etcétera ahora ¿cuál sería una visión crítica sabiendo que este enfoque tiene muchas limitaciones sobre todo para la gente que somos antirracistas porque lo que vamos a buscar no es introducir los negros las indígenas reconocerlo en términos de su cultura como hace el estado nacional y como reproduce digamos muchas de las instituciones sino que lo que nos interesa es una verdad que evidencie las lógicas del racismo y del sexismo de la clase porque es imposible entender estas relaciones de raza sin las relaciones de clase sin las relaciones de la sexualidad sin las relaciones de género y frente a obviamente los contextos particulares que ahí se dan entonces una visión crítica del enfoque étnico-racial como por ejemplo sería el enfoque diferencial de género que también se habla debe tener en cuenta el marco donde surgió que fue en el marco del multiculturalismo ¿no? ahora ¿qué podemos hacer con eso? sería lo interesante que fue más o menos el ejercicio que tuvimos con las compañeras humanas que fue muy interesante porque había digamos que superar más allá de que fuera un informe que se presentara en el marco de la JEP y por tanto en el marco del Estado es parte de la disputa ¿por qué? porque estamos respondiendo a cuál es el tipo de verdad que queremos dar en este momento del acuerdo de paz y de este momento también del conflicto armado entonces la verdad depende del tipo de verdad que yo quiero dar entonces yo voy a profundizar o no profundizar y una de las cosas fundamentales de eso es entender las relaciones de raza por ejemplo en un y esto ya cuestiones metodológicas pero que son cuestiones políticas yo no puedo ir a hacer unas preguntas al campo etnográfico como lo dirían en la academia primero en una entrevista yo tengo que conocer el contexto pero ¿qué es el contexto? el contexto no solamente me lo da la descripción de contexto que han hecho ya otras personas anteriormente sino meterme a entender el contexto por ejemplo en el Caribe y no solamente en el Caribe colombiano sino también en el Caribe insular de donde vengo yo República Dominicana hay una negación a la negritud ¿por qué hay una negación a la negritud? por el racismo es decir porque nadie quiere llamarse negro porque ser negro para la sociedad es malo es ser bruto es ser irracional que fue lo que digamos inculcó en la gente digamos el racismo ¿no? entonces yo no puedo ir a preguntarle a una compañera así por así ¿tú te consideras negra? porque probablemente me va a decir que no ¿no? ahora si yo voy a explorar digamos lo que significa la negritud en ese contexto probablemente me va a dar otras categorías que está utilizando la gente que no necesariamente es negra o afrodescendiente o esas categorías de hecho que vienen a través digamos de las políticas multiculturales ¿no? entonces yo creo que hay varias cuestiones del contexto por ejemplo cuando estamos hablando de relaciones de raza en el contexto no solo digamos atender lo que es la particularidad de esa mujer que fue y esto vale no solamente para violencia sexual que fue digamos violentada sexualmente sino que yo tengo que saber diferentes elementos de ese contexto por ejemplo ¿cómo eran racialmente los victimarios? eran venían de Antioquia como bien evidencia el digamos esta lógica de la colonización eran blancos no eran blancos se consideraban blancos como hablaban etcétera etcétera ¿qué relación tenía eso cuando se va a violentar digamos una mujer negra una mujer indígena por ejemplo ¿cuál es la práctica de esta violación? por ejemplo una de las cosas que decía la compañera es que muchas de las mujeres negras fueron empaladas probablemente esto no nos dé un patrón o tal vez sí ¿no? pero solamente el que una o dos o tres compañeras fueron empaladas en relación a otra nos está diciendo lo que decían las compañeras anteriormente qué es lo que significa en ese cuerpo de las mujeres negras en ciertos contextos ¿no? o por ejemplo cuáles son las representaciones de las mujeres negras que se tienen indígenas mestizas blancas es decir ¿qué significa una mujer negra en un contexto particular? ¿cómo es que se piensa la mujer negra? no solamente hipersexualizada sino también como decía las compañeras que son brutas que solamente dan para que bailan bien etcétera ¿qué relación hace para poder entender las lógicas de raza en ese sentido? pero hay otra otra cosa muy importante yo creo que no voy a tener tiempo para desarrollarlo todo pero por ejemplo ¿cuáles son las narrativas de la población? no solamente del victimario sino también de la población a nivel general en torno a lo étnico racial ¿cuáles son las categorías que se utilizan? por ejemplo en el Butumayo los habitantes son colonos ¿no? no son de allí eso significa digamos que hay una migración que también explica diferentes relaciones de raza ¿no? articulada obviamente con la tenencia de la tierra es decir clase como también la lógica de masculinidades es decir sexo género ¿no? como también la geopolítica estamos hablando aquí en Montemarie parece ser que es una narrativa clara de cuáles son los grupos que se consideran españoles o blancos en el caso de ovejas ¿no? o en esa nonofre ¿qué significa digamos el concepto de campesino? ¿está racializado o no está racializado María Lavaja por ejemplo los árabes ¿qué papel han tenido los árabes en esta relación con el conflicto armado y sin el conflicto armado es decir son de los elementos clave que no solamente podemos limitarnos a lo que en general se hacen los informes que es decir son mujeres indígenas son mujeres negras fueron tantas fueron tantas sino estas relaciones complejas sociales que están atravesadas por raza por clases por sexo etcétera entonces yo creo que cuando estamos hablando del enfoque étnico racial no es que no se pueda utilizar lo que tenemos que es avanzar un poco más sobre eso si realmente queremos hacer una profundidad digamos en el conflicto armado pero sobre todo para generar digamos a través de las víctimas todo eso una verdad que sea distinta que sea su verdad contextualizada ¿no? en todos estos fenómenos que son históricos pero que como vemos pues se mantienen todavía al día de hoy lo voy a dejar ahí tal vez con las preguntas puedo avanzar un poquito más muchísimas gracias Ochi bueno yo quiero decirles que con cada una de ustedes y seguramente con la profesora Ochi con la profesora Estela que son más conocidas en este círculo además necesitarían una hora pero quiero decirles que para todos ustedes o a todo el mundo quiere preguntarle a Marlon quiere preguntarle a Luz Pieda sobre el informe quiere preguntarle a Claudia sobre la JEP o sea que este webinar sería para que cada uno y cada una de ustedes tuviese una hora de intervención yo quiero agradecer a Ochi también la mención que hace porque creo que fueron parte como también de las preguntas que nos hizo y que nos acompañó en este proceso y tendríamos mucho que contar y muchas de las rabias que seguramente le hicimos dar intentando también hacerlo bien Profe Ochi de saludos desde Chiapas de María Teresa quiero decirles que a todo el equipo a todas las que están aquí les están saludando el equipo de género la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad un saludo a Salomé a todo el equipo de género que también sabemos los esfuerzos del equipo de género por hacerlo bien nos agradecen abrir este espacio con ustedes y problematizar los enfoques diferenciales que creo que es parte de las discusiones de este momento les voy a dar la palabra para que cerremos es muy generosa la gente se ha mantenido la participación y es muy generosa la gente que hoy martes después de Puente sigue conectada a las 7 y 5 de la noche van a tener una intervención de cierre cada uno de ustedes de 3 minutos la idea es que puedan centrar sus respuestas en algunos elementos que les llamen la atención de las preguntas hay muchas preguntas hay comentarios cosas muy interesantes que ustedes plantean que no tenemos la posibilidad de abordar sobre otros victimarios que no van a la JEP sobre otras lógicas incluso sobre victimarios que van a la JEP que no podríamos contestar cosas que tiene el informe que no podemos responder cifras para Marlon a la profesora Ochi a la profesora Estela muchas preguntas sobre los enfoques de trabajo más que las limitaciones como también como muchas ganas de aprehensión de toda la pues como toda la claridad que ustedes nos manifiestan en los enfoques de coloniales y antirracistas que en las investigaciones tienen sus limitaciones que fue parte de los primeros aprendizajes que tuvimos con la profesora Ochi en este proceso entonces Luz Piedad 3 minutos tienes ya algunas de las preguntas que te hicieron así que algunas que sean interesantes para cerrar y sobre las que quieras llamar la atención hay cinco preguntas a las que podría hacer referencia pero me voy a limitar a las dos que me formularon directamente a mí porque me permiten aclarar algunas cosas que plantean la intervención la primera que me hacen es a qué me refiero con la apropiación de las mujeres en territorios que no importan y tiene relación con lo que Ochi estaba manifestando y es que el Estado es una organización del territorio y cuando digo que no parece contradictorio ¿no? entonces ¿por qué si se quiere dominar un lugar pues resulta que ese lugar no importa no importa para el contexto nacional no importa para el Estado no importa para la construcción de ese Estado moderno pero si tiene una importancia para actores económicos si tiene una importancia para actores regionales si tiene una importancia para los actores armados que están ahí ejerciendo su poder al Estado Central no le importa hoy en día que la mitad del territorio esté copado por actores armados solo para hacer referencia a las cifras y a las cifras no a todas las cifras de víctimas que hay ahí sino a las que le resultan competentes le resultan interesantes o importantes ¿no? por eso en una intervención la ministra del interior puede fácilmente decir que es que aquí matan a más personas en Bogotá por robar un celular esa cifra a ella le parece más relevante que otros asesinatos que ocurren en otros territorios y la otra pregunta bueno esta pregunta la hacía Libertad Morales a la que acabo de hacer referencia la otra pregunta que me hacía Ivonne Wiltsch tiene que ver con ¿qué pasa con las mujeres víctimas que no fueron agredidas en una confrontación armada sino que fueron esclavizadas o sometidas a matrimonio forzado la corporación humana se ha llamado la atención permanentemente a que estas mujeres son víctimas de violencia secrón en el marco del conflicto armado y que no tiene que haber una confrontación armada en el sentido como lo entiende la población civil o quienes vemos películas de guerra que creemos que la confrontación armada es el momento de la batalla en la que se lanzan bombas o se disparan los contendores contendores disparan a la población civil el conflicto armado es un contexto mucho más amplio en los armados presentes en algunos momentos están atacando con armas en otros momentos están atacando con políticas sociales en otros momentos están simplemente disfrutando del poder que ya adquirieron y en el que ya ni siquiera necesitan ningún arma porque la población está tan aterrorizada y tiene un recuerdo de la violencia que cualquier cosa esas serían mis dos intervenciones para dar paso al resto de intervinientes muchas gracias Luz Piedad quiero contarles que la profesora Estela tuvo que desconectarse en su barrio en Cartagena hay racionamiento de luz y tuvo que dejarnos para nosotras agradecerle a ella toda la disposición y toda la compañía entonces no pudo acompañarnos en la parte de las preguntas Marlon tienes tú la palabra bueno gracias entonces bueno hay como dos preguntas muy claras una nos preguntan por por qué la diferencia o la discrepancia entre las cifras de la guerra escrita en el cuerpo el informe nacional de violencia sexual y las que aparecen en el registro único de víctimas es una pregunta importante la primera cosa que hay que tener clara es que las cifras que presenta el informe de violencia sexual tenía una corte desde el año 2014 hasta el año 2017 de alguna manera hay que tener presente que el registro del RUP sigue siendo algo permanente es decir la unidad de víctimas sigue recibiendo declaraciones o hechos victimizantes declarados por víctimas de violencia sexual entonces primero pues tener en cuenta que si bien es una referencia a la que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica pues las cifras van a variar porque cada entidad maneja archivos y registros distintos de hecho quisiera precisar más allá de la diferencia entre lo que presenta el RUP las cifras internas del Centro por eso quizás compartía que el Centro lo que hizo fue abonar y recoger las cifras que teníamos en otros informes de reconstrucción de memorias del enfoque de género porque fueron cerca de y hace poco hicimos el cálculo de 625 testimonios directos de víctimas que participaron en informes desde el Bastallá mujeres y guerra aniquilar la diferencia o ser marica en el marco del conflicto armado entonces esa es la gran respuesta que podríamos dar las cifras son distintas porque unas son las las personas que de manera particular individual y voluntaria han decidido hacer memoria con el centro y han decidido prestar sus voces y otra cosa es el registro oficial que maneja la unidad de víctimas como otra entidad que día a día sigue recibiendo declaraciones de víctimas del conflicto armado una última cosa que quisiera notar respecto a las preguntas que nos hacen por cómo acceder a las publicaciones en la sección publicaciones de la entidad ustedes pueden encontrar esos dos productos a los que me hice referencia hoy la guerra inscrita en el cuerpo y la cartilla metodológica y conceptual para el desarrollo de procesos de memoria histórica en clave de violencia sexual muchísimas gracias por la invitación a humanas y a las colegas que compartieron este palo una feliz noche gracias Marlon muy amable doctora Claudia Araso creo que tiene algunas preguntas un poco fáciles un poco difíciles o no sé si todas son difíciles no, no siempre es un placer no, algunas preguntas que sencillamente no tengo muchos elementos para responderla porque no me compete por ejemplo me preguntan si se puede tener en cuenta las motivaciones raciales o discriminación dentro de las conductas que pueden ser cometidas por algunos de los actores particularmente por agentes estatales creo que eso hace parte justamente de los procesos de investigación que se deben desarrollar al interior de la JEP y elementos que indiquen esa motivación en el racismo en el machismo o cualquiera otra de las violencias estructurales que se padecen en los territorios en el país y en los territorios pues es obviamente importante hacerlo también tengo una pregunta en relación a si el agresor no es un miembro del grupo armado pero se cometió en relación al conflicto la JEP tiene limitada su competencia a los actores armados que suscriben el acuerdo SPARC y el Estado colombiano pero también ha abierto la posibilidad o está abierta la posibilidad para que terceros que quieran dar un aporte significativo para la verdad puedan hacerlo pero estos terceros llegan de manera voluntaria a la jurisdicción es decir si a través de investigaciones judiciales se demuestra que hay un tercero involucrado en hechos de violencia sexual eso es en este momento competencia de la justicia ordinaria si el implicado decide acudir a la jurisdicción especial para la paz y entregar su aporte de verdad en estos hechos puede ser la jurisdicción analiza si lo recibe al interior de la jurisdicción eso es importante tenerla contando y por último me preguntan que si la jurisdicción abrirá un caso sobre violencia sexual en este momento no hay un caso nacional de violencia sexual como existe frente a unión patriótica o a retenciones ilegales pero los siete casos que están abiertos en este momento están investigando la práctica de la violencia sexual en los tres casos territoriales 2, 4 y 5 hay investigación y hay información sobre violencia sexual en los casos por ejemplo el caso 1 de retenciones ilegales cometidas por miembros de las FARC también hay denuncias de violencia sexual durante prácticas de secuestro en el caso número 7 de reclutamiento forzado de niñas y niñas hay también denuncias de violencia sexual y lo mismo está abierto en los casos 3 y 6 si hay denuncias sobre eso es decir en este momento todos los casos están recibiendo información sobre violencia sexual claro en las modalidades y en los territorios que en este momento se han previsado tenemos la expectativa desde la secretaría por supuesto de que se van a abrir nuevos casos y que dentro de esos casos pueda estar el caso nacional de violencia sexual pero también insistir que en este momento por lo menos esa problemática sí se está abordando en la jurisdicción gracias Muchísimas gracias Claudia Ochi hay una pregunta para ti hay otras que seguramente hubiese dado respuesta a la profesora Estela sobre el tema de la matriz de clase para ponerla en las investigaciones sobre el tema de colonial incluso en los procesos de investigación si quieres cerrar con algo de eso sería muy interesante además de la pregunta que ya tienes en tu poder directamente para ti antes de cerrar porque cerramos además con tu con tu cierre de preguntas decirles que con respecto a la violencia sexual todavía quedan muchas cosas pendientes por decir muchas víctimas por visibilizar en el webinar nos están diciendo recuerde que además hay víctimas de violencia sexual en el exilio que parte de su exilio es también haber sido víctimas o haber tenido amenazas de violencia sexual entonces realmente pareciera que las abogadas feministas que estamos compareciendo ante este estado incompleto y colonial en eso compartimos completamente con Ochi todo este sistema de justicia producto además impuesto desde de forma colonial pero que acudimos ahí nos dice siempre que somos estamos repitiendo que hemos hablado mucho del tema que ya se ha dicho lo suficiente pero cada vez encontramos más víctimas y más razones sobre otras discriminaciones para visibilizar las víctimas sobrevivientes de violencia sexual entonces Ochi sobre tu pregunta y algunos elementos que quisieras reforzar para cerrar esta noche Bueno lo primero que quería decir es a propósito de lo último que dijiste Adriana que yo creo que los informes son importantes ¿no? y son importantes porque estas disputas se da en el marco del estado lo que pasa es que no queremos o sea no podemos pretender de que vamos a hacer un proceso de colonial porque no lo es en el marco del estado y ahí voy a responder una de las preguntas en el marco del estado es muy difícil es más es contradictorio hacer un proceso de colonial que no sea hacer desaparecer el estado mismo y todo lo que viene con él que es el derecho que son las instituciones la república el himno nacional la patria y todo lo que viene y lo militar además ¿no? entonces sin embargo yo creo que en ese marco digamos y sobre todo en este contexto de conflicto armado yo creo que hay que tener una visión más crítica y más profunda de lo que hasta ahora hemos tenido y yo creo que se puede tener una capacidad frente a esos límites de profundizar sobre el tema del racismo porque es muy cómodo solamente presentar un enfoque diferencial o étnico-racial que solamente dé cuenta de la representación digamos de ciertas poblaciones ¿no? que son afectadas por el racismo desde el no privilegio pero yo creo que hay que o sea yo creo que desde ahí también se puede profundizar sobre ese racismo estructural que es lo que provoca precisamente que mujeres indígenas mujeres negras digamos sean afectadas por el tema de la violencia sexual u otras violencias que están articuladas a ellas ¿no? entonces eso para para que para que sepan que no es que yo no estoy de acuerdo con que se hagan los informes pero yo creo que hay que profundizar mucho más y no se lo digo a humanas se lo digo a la mayoría de los informes que yo le he ido hasta ahora sobre eso porque bueno eso eso por ahí la otra pregunta que me hacen es la relación entre el enfoque diferencial con la interculturalidad yo creo que vienen de la mano ¿no? o sea la interculturalidad parte aunque es de buena intención política digamos y además hay diferentes maneras de entender la interculturalidad es como esta lógica de que las culturas deben encontrarse y ser más solidarias etcétera lo que pasa es que los lugares que ocupan sociales digamos que ocupan ciertas culturas y todo esto entre comillas porque son conceptos muy problemáticos lo que es cultura y lo que no además algunas tienen digamos unos privilegios sociales ¿no? como podríamos decir la cultura europea sobre la cultura latinoamericano caribeña y al interno de los países podríamos decir que las culturas indígenas o afros no están en el mismo lugar que la blancomestiza andina de aquí de Cundinamarca a Bogotá particularmente entonces cuando estamos hablando de interculturalidad o sea la interculturalidad es muy light ¿no? es muy liberal en el sentido de que todo el mundo se puede encontrar con las culturas y a intercambiar sobre la cultura pero no de no digamos explica las relaciones de poder que hay en esa cultura que son raciales que son sociales que son de clase etcétera etcétera entonces hay una interculturalidad digamos liberal hay otras compañeras como Catery Walls está proponiendo también interculturalidades mucho más decoloniales que significa digamos el reconocimiento digamos de estas relaciones de poder en esos que existe digamos en esos grupos culturales ¿no? que se pueden hacer y yo creo que es importante hacerlo pero yo creo que no no se limita al tema de la cultura en sí misma yo creo que es una cosa mucho más compleja de relaciones de poder raciales sociales económicas de sexualidad de género etcétera ¿no? eso diría por ese lado y la otra es como como definimos la clase esa pregunta tiene que ver un poco también depende de quién la responda y del posicionamiento que se tenga por ejemplo la izquierda latinoamericana y caribeña probablemente te va a decir que la clase es un es una categoría que tiene que ver con los medios de producción si se tienen o no se tienen en lógica bastante eurocéntrica ¿no? tomando digamos la fábrica como lo hizo Marx como el elemento central sin embargo si vemos en América Latina y el Caribe hay el 80% del trabajo informal por tanto la clase lo que podíamos decir la clase baja el proletariado etcétera está ahí en las calles de América Latina y el Caribe pero podríamos también dependiendo de los contextos la clase puede ser fundamental en el tema de la tierra como lo ha sido en conflicto armado ¿no? que eso además genera unos privilegios de estatus de representaciones sociales de participación en la política etcétera por tanto la clase es mucho más compleja entonces yo creo que digamos estas categorías tienen que contextualizarse más allá de que una tenga una definición general pero yo creo que lo importante para definir la clase es hacerlo contextual es decir qué ha significado históricamente la clase en esta América Latina y el Caribe había ya que es imposible pensarla sin el tema de raza ¿no? es imposible pensar digamos las clases sociales sin el tema de raza y es lo que muchos autores y autoras y activistas hemos dicho durante muchos años me quedaría hasta ahí muchas gracias Xochitl muchas gracias Claudia Marlon y Luz Piedad y a la profesora Estela donde esté también muchas gracias para nosotras en Humanas es muy importante problematizar como dicen estos enfoques hay una filósofa brasilera de Yamila Ribeiro que desde el lugar de enunciación dice nos permite también y nos dice asumir una responsabilidad ética y política también fueron conversaciones en algún momento con Ochi de manera informal es asumir nuestra responsabilidad ética y política es también hablar de la raza y la racialización no solamente porque también somos racializadas sino también porque hay que nombrarlo y hacerlo y eso es asumir políticamente también cuál es nuestro lugar de privilegio cuáles son las discriminaciones históricas en qué estructuras nos estamos moviendo y por eso también lo hacemos y por eso también nos atrevemos a aprender a reflexionar como decía la invitación a este webinar un poco a recoger también los aprendizajes de las profesoras maestras y también de las pues estas mujeres de América Latina que han trabajado en este tema de la raza que nos han invitado a nombrar la raza el racismo y la racialización porque también es nuestra responsabilidad nombrarlo también nuestra responsabilidad aprender de ello y bueno y eso es lo que estamos haciendo fundamentalmente aprendiendo para hacerlo bien fundamentalmente para hacerlo bien para las mujeres para las víctimas sobrevivientes y para aprender juntas en estos procesos feministas de los que esperamos podamos seguir conversando a ustedes compañeras muchas gracias es una noche en la que terminamos con 80 85 participantes hasta esta hora casi ya dos horas y bueno las reflexiones quedan pendientes seguramente para la vida más para las aulas de clase las tertulias el activismo y los nuevos encuentros no solamente las investigaciones y bueno esperamos que además contribuya a la justicia para las mujeres en Montes de María y en distintos lugares del país muchas gracias queridas al equipo de humanas a ustedes que nos vieron a las ponentes muchísimas gracias por permitir compartir desde la virtualidad y en medio de esta pandemia un rato de conversación gracias profes gracias colegas buena noche gracias profes feliz noche gracias